Bien, en la siguiente clase vamos a tocar el tema de potenciación que es un tema muy importante en el área del álgebra y es de vital importancia para que tú puedas aplicar tu examen de admisión de la forma correcta sin dudas y que no tengas ningún problema futuro. Ahora, por el lado derecho tú puedes observar que en este lado he colocado las reglas más usuales para el tema de potenciación. Tenemos por ejemplo a la n, a la menos n, a la m por a la n, a la m sobre a la n y aquí otras dos propiedad más. Ahorita quizá no entiendas qué significa esa a, ni siquiera qué significa esa n. Por lo tanto, te voy a explicar. La parte a nosotros la vamos a conocer como base y a la parte n la vamos a conocer como potencia. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el número 3 y este 3 está elevado a la cuarta, lo que quiero decir aquí es que este 3 se está multiplicando 4 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3, así hasta llegar 4 veces. Si yo agregar aquí un 5, entonces sería 3 por 3 por 3 por 3 y nuevamente por 3. Entonces, para poder resolver esto, nos quedaría aquí 3 por 3 que serían 9, 9 por 3 que serían 27 y 27 por 3 que serían 81. Entonces, el resultado sería 81. Esto es lo que nos quiere decir la primera reglita. También nos puede aparecer un signo negativo arriba, quedando de la siguiente forma. Vamos a poner, por ejemplo, 2 a la menos 4. En este caso tenemos al 2 y este está elevado a la menos 4 que cumple prácticamente con esta propiedad, la que tenemos aquí. Entonces, para poder resolver esta propiedad, lo que tenemos que hacer es aplicar 1, es decir, colocamos un 1 aquí, bajamos este 2 y lo elevamos a la cuarta. Esto quiere decir que nos queda similar a la propiedad que tenemos arriba, por lo tanto, esto yo lo puedo expresar como un 1. Voy a colocar aquí un 1 y abajo voy a colocar 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces porque es 4 el exponente que tengo aquí. Por lo tanto, este valor me va a dar 1 arriba y aquí nos va a dar 2 por 2 que serían 4, 4 por 2 que serían 8 y 8 por 2 que serían 16. Por lo tanto, el resultado de 2 a la menos 4 es un 16. Así de sencillo es aplicar estas dos reglas. Ahora, puede ser que nos aparezca también problemas en los que implica la misma base multiplicada por otra con diferente exponente. Es decir, vamos a suponer que yo tengo aquí 2 al cubo y a su vez se está multiplicado con 2 al cuadrado. Esto que está aquí es una representación de esta propiedad. Ahora, tienen la misma base y esto que vamos a hacer ahorita solamente se puede aplicar si se tiene la misma base. Si no se tiene la misma base, no se puede aplicar. Por lo tanto, aquí tenemos 2 al cubo, entonces yo voy a colocar el 2, que si se dan cuenta, la base se recorre, es decir, la misma base. Y lo único que pasa es que como es una multiplicación, los exponentes se están sumando. Es decir, aquí voy a decir 3 más 2. Por lo tanto, esto que tengo aquí es 2 a la quinta, ya que 3 más 2 es 5. Entonces, lo que tengo que hacer sería operar 5 veces a 2. En este caso, tendríamos 2 por 2, que serían 4. 4 por 2, que serían 8. 8 por 2, que serían 16. Y 16 por 2, que serían 32. Por lo tanto, el resultado de esto es 32. Lo mismo podemos ir haciendo con otros problemas donde la base sea la misma. Si no se tiene la misma base, no podemos aplicar esta propiedad de potenciación. Ahora, veamos otro ejemplo. Supongamos que para aplicar esta propiedad, tengo yo aquí un 3. Este está elevado al cuadrado, y acá abajo tengo un 3 que está elevado al cubo. Vean ustedes, tienen la misma base, la base es el mismo 3. Pero en los exponentes, lo que va a ocurrir aquí, es que esto se resta. Si aquí no se ve y no se aprecia, esta es una resta. Entonces, recorro la base, que es 3, agarro el exponente de arriba, que es 2, y le resto el exponente de abajo. En este caso es 3. Por lo tanto, el resultado me da 3. 2 menos 3 es menos 1. Y este que está acá, se vuelve como esta propiedad, la que acabamos de ver al principio. Entonces, yo la puedo expresar como un 1, y abajo 3. Estaría elevado a la 1, porque este menos pasa positivo aquí, pero 3 elevado a la 1 es 3 mismo. Entonces, el resultado queda como un tercio. Ok, veamos otro ejemplo más. Supongamos que aquí tenemos 2 a la sexta, y aquí abajo tenemos 2 a la cuarta. El resultado de esto, como son de la misma base, el 2 se recorre, ponemos el exponente de arriba, y le restamos el de abajo, que es 4. 2 elevado a la 6, menos 4, en este caso serían los exponentes, y tendríamos el menos 4, que serían 2. Por lo tanto, el resultado es 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Con este ejemplo se entiende mucho mejor. Ahora, veamos qué pasa, aplicando las propiedades de aquí abajo. Entonces, tenemos aquí, esta propiedad, la tengo para este ejemplo. Entonces, aquí si se dan cuenta, lo que nos quiere decir, es que como es un producto, y ese producto está en paréntesis, y todo elevado al cuadrado, lo que nos da a entender es que yo puedo escribir esto como 2 al cuadrado, por 4 al cuadrado, por 3 al cuadrado. Si se dan cuenta, es la misma propiedad que estoy aplicando acá. Ahora, entonces, 2 al cuadrado nos da 4, esto lo voy a colocar así en paréntesis, 4 al cuadrado nos da 16, y 3 al cuadrado nos da 9. Si yo hago esa operación, tiene exactamente que coincidir, como si lo haría de una forma interna, y después elevándolo todo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la operación. 4 por 16, por 9, nos da un total de 576. Por lo tanto, voy a colocar aquí 576. Ahora, si yo lo hiciera internamente, entonces yo tendría que multiplicar 2 por 4, y luego por 3, y eso elevado al cuadrado, que nos daría exactamente lo mismo, 576. Ahora, en la propiedad de abajo, observamos que dice que tenemos un cociente, es decir, una división de A entre B, y eso está elevado a la M, por lo tanto, si son exactamente todo lo que está aquí adentro, está elevado a un exponente, este se aplica tanto al que está arriba, como al que está abajo. Por lo tanto, aquí si vemos, tenemos 3 cuartos, y ese 3 cuartos está elevado al cuadrado. Es decir, que yo puedo responder esto, agregando aquí un 3, elevándolo al cuadrado, luego al 4 le aplico exactamente lo mismo. Entonces, esto nos va a dar 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 16. Así de sencillo es aplicar las propiedades de potenciación. Veamos un ejemplo más complejo, donde apliquemos más casos. En este ejemplo tenemos un tercio elevado al cuadrado, es decir, en paréntesis, y todo eso elevado al cuadrado, luego tenemos a 3 medios, esto en paréntesis, y elevado a la menos 3. Entonces, aplicando todas estas propiedades, para poder encontrar un solo valor, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en este caso podemos aplicar esta propiedad, la que tenemos aquí, la voy a remarcar acá, esta propiedad, y esto nos quedaría con lo siguiente. Vamos a ver aquí, nos daría 1 al cuadrado, que vendría a ser 1 al cuadrado, abajo tendríamos 3 al cuadrado, y esto a su vez, que está multiplicando, este puntito que ven ustedes aquí, es de multiplicación. Ahora, aquí 3, a la menos 3, se aplica tanto arriba como abajo, a la menos 3. Entonces, de este valor tenemos que aquí 1 al cuadrado nos va a dar 1, por lo tanto, este que tenemos arriba, al multiplicarlo con este, nos va a dar exactamente lo mismo, es decir, 3 a la menos 3. Abajo nos va a quedar 3 al cuadrado, y abajito nos va a quedar 2 elevado a la menos 3. Perdón, aquí le puse menos 6. Menos 3. Ahora, yo aquí no puedo resolverlo directamente, necesito aplicar mis reglas. Entonces, si yo entiendo lo que tengo acá, puedo decir que, puedo dividir este 3 a la menos 3 con este, y dejar solito a 2 a la menos 3, quedando de la siguiente manera. 3 a la menos 3, y abajo pondríamos 3 al cuadrado, multiplicado por 1, este 1, es el que tenemos aquí. Entonces, aquí voy a colocar 2 a la menos 3. Teniendo esto, este 2 a la menos 3, yo puedo subirlo, y expresarlo nada más como un 2 al cubo, aplicando esta propiedad. Ahora, para el que tenemos aquí, como son de la misma base, que es justamente el detalle que teníamos aquí, podemos aplicar esta reglita, y decíamos que 3 y 3, conservamos la base, y menos 3, le restamos el exponente, que sería 2. Ahora, este 2 lo voy a subir y quedaría positivo, ¿por qué? Porque para bajarlo, nos tendríamos que aplicar a esta regla. Entonces, lo que nos queda aquí es un 3, menos 3, menos 2, esto es menos 5, multiplicado por 2 al cubo. Entonces, esto que obtenemos acá, 2 al cubo, que queda aquí arriba, esto es al cubo, 2 al cubo nos daría 8, y aquí abajo tendríamos 3 elevada a la quinta. Esto nos daría 8, y abajo tendríamos 3 elevada a la quinta, que eso es 243. Entonces, vamos a colocar aquí 243, y listo, problema resuelto, aplicando todas las propiedades de potenciación. Aquí aclaro, no es 8, aquí es un 3, por si causa dudas, esto era 3, ¿sale?